¿A quién no le gustan los gatos? Esos animalillos inteligentes y simpáticos que llevan los siglos de los siglos regalándonos su amistad y llenando internet de fotos y vídeos de lo más variopintos. Tranquilo, no eres el único, porque parece que los chicos de Blue 12 también adoran a estos bichitos peludos. De hecho, los adoran tanto que han dedicado un gigardo de esfuerzos y energías para desarrollar el juego del que os quiero hablar hoy. Strange, un juego poco habitual que nos llevará a vivir las aventuras y desventuras de un gato en un mundo distópico y hostil, un mundo que no comprende. Pero empecemos por el principio. Lo primerito que nos regala el juego es un momento desenfadado, rodeado de nuestros amiguitos felinos con los que viviremos un pequeño fragmento del día a día de nuestro protagonista, lo que a primera vista parece una vida tranquila y sin muchos sobresaltos, yendo de aquí para allí según les plazca. Y aunque pueda parecer que el inicio es en gran parte un tutorial camuflado para que aprendamos a movernos, hay mucho más. Ya que gracias a este momento conocemos de dónde viene y podremos apreciar mejor el contraste que existe entre su mundo y el mundo de la ciudad. Porque sí, este momento de calma no podía durar para siempre, y en una de sus excursiones acaba sucediendo un accidente, muy rollo Mufasa por cierto, haciendo que nuestro protagonista caiga a las profundidades. Donde antes era todo vegetación y luz solar, nos vamos a encontrar hormigón, basura por todas partes y luces artificiales. Y no tardaremos en descubrir que la suciedad no es el único problema que vamos a encontrarnos aquí, ya que existen unos parásitos llamado Zurk que están constantemente al acecho de algo que comerse, y si te suenan de algo es porque su diseño recuerda vagamente a los headcraft de Half-Life. Afortunadamente para todos no estaremos mucho tiempo solos, y pronto conoceremos a B12, un pequeño robot que igual que nosotros también quiere subir a la superficie y abandonar la ciudad. Y junto a él profundizaremos un poquito más en el nivel en el que estamos, llegando a la parte que me hizo especial gracia, que es el primer contacto del gato con los habitantes de la ciudad y la reacción que tienen estos al verle, que es básicamente de terror, haciendo que salgan corriendo y se escondan. Porque hay que recordar que nunca nadie había visto un animal antes, dejando claro una vez más que no pertenecen al mismo mundo. Vamos, que eres el equivalente de ver un alien deambulando por las calles de la ciudad. Y a grosso modo esta es la introducción del juego, y la verdad que no quiero dar muchos más detalles de la historia, ya que es muy corta y a nada que cuente un poquito más la he destripado entera. Así que nos quedaría hablar un poquito de cómo se siente el juego. Aquellas personas que esperaban encontrar en Stray un juego de acción más intensita y plataformeo desafiante, se van a decepcionar profundamente, ya que el juego en ningún momento llega a ofrecer nada de esto. Vamos a encontrar momentos de exploración, pequeños puzles, plataformeo suave y algún momento de acción, entre comillas, ya que muchas veces serán momentos donde tendremos que huir de los Zurk o de unos drones. Y no quiero que parezca que, con lo que digo, el juego es poco, al contrario. Las cosas que ofrece están bien plantadas y no llega a aburrirme en ningún momento. Supongo que porque yo me esperaba una experiencia de este estilo y cumplió con mis expectativas. A fin de cuentas, Stray trata más del viaje, de las historias y momentos que vas a experimentar, pudiendo perderte durante ratos largos por los distintos lugares de la ciudad para explorar libremente, conocer todo el mundo y resolver los misterios que te vayas encontrando. O ir directamente al turrón e intentar salir de este lugar cuanto antes. Es cosa tuya. No hay muchos niveles, pero el mapeado tiene variedad y salvo puntos concretos tendremos bastante área para corretear. Y yo creo que merece la pena hacerlo, ya que algunos lugares me parecieron una pasada. Y es que gráficamente el juego es bien bonito, cumpliendo bien a lo largo de toda la aventura. Entonces, sin enrollarnos mucho más, ¿recomendaría este juego? Sí, por Dios, sí. Si tienes hasta tu propio botón para hacer miau y vas a experimentar de primera mano lo que es ser un gato, con sus miau y sus siestas y tal. Pero hablando en serio, si estás buscando una aventura chill para desconectar un poco de otros juegos más frenéticos o simplemente buscas una experiencia bonita y resultona, Stray te va a venir perfectamente. Vas a tener momentos divertidos y momentos un poquito más agridulces, además de un pequeño mensaje ecologista bastante suave y sutil y que no resulta demasiado recalcitrante. Nada mal para un gato. Eso sí, como dije antes, el juego es muy corto y en unas 6 horitas te lo puedes terminar. Añádele un poquito más si decides encontrar todos los recuerdos y sacarte los logros. ¿Y tú qué? ¿Ya lo has jugado? ¿Qué te ha parecido? A este juego le doy una siesta de gato para que te recuperes del fiestote. Es que estuve bebiendo de un charco y orando un poquito suelto, la verdad. Yo ya sé que huelen, lo siento mucho. Lo hago queriendo.